hola bienvenidos a un nuevo vídeo de cover fire en esta ocasión vamos a ver los torneos que se desbloquean al llegar al nivel 7 yo lo he alcanzado hace poco el nivel 7 vamos a recoger nuestros premios le damos a continuar nos vamos al inicio y nos vamos a los torneos el torneo que está abierto ahora es primer combate se cierra en un día y siete horas también hay un mercado vale esta vez si con esta internet vale los torneos son online para llevar a cabo las puntuaciones con los demás como veis yo jugado una vez lo que necesitamos para los torneos son los tickets que nos aparece en la parte superior derecha esto que os estoy señalando ahora mismo y lo único que tenemos que hacer es entrar en el torneo que yo ya había entrado vale aquí vemos mi posición actual mi rango los premios irán según el rango vamos a entrar aquí vemos el nivel de combate que necesitamos para entrar en los torneos vamos a entrar en el que tenemos el nivel de combate suficiente voy a dar un poco de voz vale para jugar el torneo vamos a esperar a que cargue y vamos a jugar el torneo ya os digo aquí el truco está en darle todas las veces que podamos también al jugador no nos deja primero vamos a quitar ninguno alguno ahí está abierto me he agachado otra vez porque había puntado malamente ahora está muy bien tenemos un 44% de cobertura vale no nos dejan vamos a acabar con este ya aprovechamos hacemos el cargador para que recargue todo aquí lo que hay que hacer es disparar los primeros no los tiro hasta destrozarlo nos vamos a cargar a este con dos balas y cuando recargue le vamos a pegar al tío ahí veis en la parte superior derecha veis el torneo ya se va, ya lo dejamos nos tenemos que cargar al que queda aquí con un tiro en la cabeza y ahora lo primero que yo aconsejo es ir a por las notas que están aquí escondidas vamos a esperar y vamos a acabar con este otro tiro en la cabeza a ver si levanta casi ahora sí vamos a darle a dar vamos a esperar a que se levante le damos la clave con él para que llegue con la menor vida posible al final del torneo ahora vamos con un 31% como veis aprovechamos y gastamos el cargador recargamos a esto le vamos a pegar un tiro en la cabeza nada más que se levante tenemos un 100% de cobertura 84% pero usamos para disparar entonces a dar ahora cuando recargemos matamos a ese con un tiro en la cabeza ahí está y ahora lo siguiente vamos a atacar a dar lo primero vaciando todo el cargador ahí ya tenemos bastante cobertura así que por eso nos aprovechamos ya nos han dañado cobertura así que vamos a acabar rápido con esto ahora cuando se levante acabamos con él y cambiamos de cobertura porque teníamos la cobertura dañada lo primero que vamos a hacer es acabar con el de arriba vamos a acabar también con este no hemos acabado con él vamos a intentar acabar con el subletiro se ha agachado a la suerte y ahora vamos a tenemos un 40% de cobertura vamos a disparar adelante hasta que se vaya y un parceria la vamos a gastar en él recargamos y vamos a cambiar de cobertura ahora lo primero que vamos a hacer es gastar los alas en la red ahora lo sacamos vamos a acabar con el francotirador a ver si aceptamos con la sensibilidad del móvil quizás quizás no hay dos balas que se ha agachado al tiempo que me lo iba a quitar en el medio vamos a esperar que si no ha agachado pues vamos a darle agachado vamos a estar aquí eternamente ahora lo vamos a acabar vamos a disparar primera ventana para que se vaya de aquí vamos a tirar una granada tenemos que acabar con él ya nos está quedando poca vida hay un tiro a la cabecita también hay una cobertura nos han matado en un progreso del 90% pero aún así nos dan puntos aquí nos va a conectar y vamos a ver los puntos que nos ha dado este es el modo torneo un progreso del 90% lo vamos a enfrentar otra vez a ver si conseguimos un mayor progreso mi posición actual ¿vale? cabo mayor tenemos una recompensa diaria la vamos a reclamar le damos para atrás como todavía nos queda vamos a seleccionar de nuevo vamos a comenzar y vamos a ir a cobrar de nuevo ya os digo hay que primero pegarle a dan todo lo posible hay que tener cuidado después con los que te tiran granadas ¿vale? voy a sacar la granada en el aire voy a matar antes de que te tiras la granada yo no me he acordado de hacerlo voy a pegarle a dan para que se quita ahí ahora voy a matar la maña ahora no podemos no podemos aquí tomarle con feria ahí caminamos ahora como os digo como hicimos antes lo primero es tenemos un trompezo bastante de la apertura lo trozamos esto lo vamos a matar a dan ahí lo quitamos ya de aquí que es un estorbo vamos a esperar a que se levante recargamos y de mientras recargamos vamos a ajustando nuestros próximos objetivos vamos a esperar a que salga disparo la cabeza lo de siempre primero voy a matar a dan se quita de ahí se nos da un 94% de cobertura ahí lo recargamos y mientras recargamos lo permanecemos agachado tenemos un 69% de cobertura y nos podemos permitir el lujo de esperar un poco lo matamos no queda mucho nada lo primero que nos centra aquí es mientras que se agachado recargamos y ahora vamos a esperar a que se levante a dan y le vamos a pegar a dan antes de pegarle a la barrigada ahí se ha quitado ya está ahora sí la máquina vamos a esperar que se levante otra vez este y le pegamos ahí le pegamos pasamos ahora vamos a matar para recargar primero vamos a matar más facilito recargamos vamos a matar a este también cuando se agachar para que no dure más la cobertura y ahora escuchamos cargar a que se levante a dan y meterle un cargador si se puede y con las tres balas que nos quedan vamos a matar a la máquina a este que quiera recargamos perfecto ahí lanzamos el simba perfecto vamos a matar primero que nos lleva vamos a matar a este que es facilito que está aquí siempre tenemos y ahora cuando se levante vamos a a darle a dan vamos a esperar a que se levante se levante nadie aquí esperando ahora ya está un 20% que lo quiero y vamos a ver si cuando el bala ha acabado el final el 15 lo he hecho cuando el bala hemos acabado de poner ahora lo que se levante hay que tener cuidado vamos a acabar con el final que tiramos ahí está ahora un rival vamos a acabar con el final que tiramos ahí está ahora un rival vamos a acabar con el final vamos a acabar con el final con los enemigos ahí acabamos la granada en el aire perfecto vale vamos a dejar primero lo de siempre vamos a acabar con los enemigos y ahora nos queda ahí es el único que nos queda va a cambiar de posición ya no espera nadie algo vamos a esperar a que se levante y aquí tenemos y aquí tenemos nos hemos pasado el torneo nos dan 500 puntos de recompensas por 2 vale aquí está el torneo que ha pasado ahora vamos a esperar a que cargue y vamos a ver aquí tenemos el rango de utilizada vamos a ver la clasificación vale aquí lo tenemos vale el 2698 vale en el global también podemos ver premios según el rango vale aquí están los premios según el rango vale podemos jugar torneo para llegar a tener mejores premios y también reclamar siempre acordaros de reclamar las recompensas que os van a ir ayudando bien pues esto era todo por el vídeo de hoy de cover file enseñaros los torneos nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo